Dando un nuevo impulso a esta idea de vivir en una ciudad verde, lo más amigable posible con el medio ambiente. Además, en nuestra ciudad, que tenemos problemas con los desagües, tenemos que ser especialmente cuidadosos con la basura. Y nos propusimos reducir lo máximo posible las bolsas plásticas. En 2012 hemos cumplido, porque redujimos, según los números que nos dan los supermercadistas, hasta un 30% la cantidad de bolsas, pero podemos reducir mucho más, porque necesitamos una cantidad pequeña de bolsas para utilizar los residuos. Así que queremos seguir fuerte convenciendo a los vecinos de que traigan en la vieja bolsa de los mandados, de que utilicen las bolsas reutilizables, que de esa manera disminuimos una cantidad muy importante de bolsas plásticas, que si no terminan en los desagües, en las alcantarizas, en las bocas de tormenta, o terminan, en el mejor de los casos, en el receno sanitario, y demoran hasta 200 años en degradarse. Así que queremos generar conciencia. Esta es una tarea, como todas las cuestiones que tienen que ver con el ambiente, que requieren del compromiso de los ciudadanos. Tenemos otras estrategias, como la separación de la basura, el trabajo en el receno sanitario, la Asociación Dignidad y Vida Sana, pero requiere del compromiso de todos. Y agradecemos el compromiso de los supermercadistas de la ciudad, que se sumaron con mucho entusiasmo a la campaña, que nos ayudan, que también han capacitado a sus cajeros para que hagan un embolsado responsable, de manera de que quien no trajo la bolsa reutilizable, usar la menor cantidad de bolsas posible, y estamos evaluando otras alternativas para avanzar más fuerte, en que Santa Fe sea una referencia en el manejo responsable de los residuos, y en el cuidado del medio ambiente. ¿En este supermercado cómo se está trabajando con el tema de las bolsas plásticas? Bueno, principalmente incentivando a que la gente pase por las cajas ecológicas. En el caso de, por ejemplo, si una persona se olvida de la bolsa, olvida justamente porque está de paso, incentivamos ofreciéndole alguna caja de cartón, o simplemente, a lo mejor por un precio muy accesible, comprar alguna bolsita reutilizable, sabiendo que después le va a servir por mucho tiempo, e intentar reducir al mínimo posible el uso de bolsas. Vemos que la gente en general está trayendo bolsas, está trayendo, han vuelto mucho a los changuitos, que antiguamente se utilizaban a los changuitos canadienses, como les dicen ahora, y que realmente hay un cambio, o se ve un cambio general a partir de ya dos años, ya hace dos años. Gracias.